El mismo régimen lo solicitó así, así como lo están escuchando. El mismo régimen pidió a los entes internacionales correspondientes que buscaran a ciertos personajes que brincaron la talanquera que tienen que ver con individuos muy cercanos a Tareguela y Sábia, que se fugaron, que se fueron de Venezuela. Y es ahí donde yo sigo diciendo, ahora, que es particular, ¿no? El que está siendo buscado por la Inter, el que tiene precio, solicita, se podrán imaginar, que busque a otros individuos que tienen relación con el AISAMI que también tiene precio. Usted opine. Usted déjeme su opinión, usted que cree, de verdad, incomprensible. Pero, ¿qué mejor estrategia que solicitarle a estos entes internacionales esto para ellos quedar muy bien? Si es que ellos mismos, ojo, no les dijeron váyanse y les jugaron un juego. Sí, un juego más. Pero, escuchemos la noticia y, como le digo, usted en este momento, opine el régimen del dicta, el régimen de Nicolás, el régimen que se sienta en Miraflores. No se puede describir de otra manera que un régimen y una usurpación. Habría solicitado a la Inter la búsqueda de varios individuos que se fueron de Venezuela y que están siendo buscados por los mismos chavistas. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta, algo, ¿no? Lo que decía la profesora Elsa en el video anterior, el único responsable de que esto pasara es Nicolás Maduro. Y sí es el único responsable. ¿Por qué? Porque a mí nadie me saca del cuento, de la historia de que él no sabía nada. Ese señor, el dicta de Miraflores, lo sabía y con autorización de todo. ¿Qué le tocó ahora? Hacer esta jugada muy bien pensada. Pero a la vez, también se le fueron varias cosas que se le escaparon de las manos. ¿Por qué estos personajes que presuntamente él mandó a buscar tienen que ver con el grupo de Tarek Galaizami? ¿Quién se encuentra en Fuerte Tiuna, paseando, comiendo, pasándola bien? ¿Un año sabático? ¿Un año sabático? Sin duda que sí. Para después salir como embajador de algún país. Así lo informó, así lo informaron varios periodistas como David Pleiser. Una buena cantidad de ellos ha llegado a España, dice la información. Ha llegado hasta ese país. Ya las autoridades españolas tienen registro de entrada y una buena cantidad de ellos tienen su nacionalidad de allá. ¿Cómo? De nuestro país. He podido confirmar esta información por fuentes, y escúchenme bien, confiables, cercanas a la investigación. Dijo así el periodista. Indicó que doblemente estos señores tenían sus nacionalidades, de algunos que tenían mucha relación con Tarek Galaizami. Podría, en cualquier momento, llegarse el momento que los vean y los envíen para Venezuela. Así de sencillo. Sigue diciendo, esa orden se presentó físicamente en las oficinas de la Inter del país, según he tenido noticias recientemente. Y una buena cantidad de ellos estaría en España, y también otros habrían ido a países de Europa. Una vez que se inicie la búsqueda, y se dé lo que se tiene que dar por las autoridades respectivas del país, comenzará el proceso de enviar hacia Venezuela, que muy probablemente no será expedito, sino que se dilatará en el tiempo. Lo estamos buscando, dijo Nicolás, el día viernes 28 de abril, que un grupo de personajes, en el cuento de la Corrupt, de él, porque la Corrupt es de él, bien lo dijo la profesora Elsa, él sabía muy bien todo lo que estaba pasando, perfectamente lo que estaba pasando, y por eso le dijeron, deje el show, y más bien tome vergüenza, agarre vergüenza. Está calculado en varios millones de dólares los bienes que se han asegurado y sacado a los grupos de Tareguela y Sá. Un grupo se fue al exterior, lo estaban buscando también. Aseguró el régimen del dicta durante un acto en el que firmó la ley con la que el chavismo pretende recuperar los bienes por la Corrupt y los ficantes. Ahora la pregunta es, los 250 mil dólares mensuales que sigue recibiendo Diosdi, tienen algo que ver con esta Corrupt? que por cierto, según el mandato, según el artículo que ya hemos hablado, el 6699, si no me equivoco en este momento, que dice que no se puede usar el dinero del país para apoyar a partidos de ningún tipo, pero estos señores recibían 250 mil dólares mensuales, sobre todo Diosdi Cabello. A él le corresponde también y las propiedades que tiene repartidas en el país a través de testas, o lo interesante del asunto es que como estos señores de pronto no tenían testas y ellos sí tienen testas regadas en todos lados. Pero bueno, Nicolás Maduro señaló que en el operativo, caiga quien caiga, eso no se lo cree nadie, porque entonces empezaría Silita, Nicolásito, Diosdado, Padrinito, ese cuento de caiga quien caiga, no se lo cree nadie. El único que salió en esa película es Tarek El Aizami, pero fue el único. Señaló que se han llevado mil siete bienes, entre los cuales están seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas mansión, 16 oficinas gigantes, cuatro grandes terrenos en zonas urbanas, siete empresas, una posada, un club, 13 complejos empresariales con grandes galpones, con materiales, cuatro fondos, haciendas, 361 vehículos de alta gama, 52 camiones de paquete, nueve motos, nueve autobuses, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, de primer nivel, siete embarcaciones, y un lote, de, bueno, de muchas cosas más. vuelvo y repito, y eso, en manos de quien va a caer, porque esto es bueno recordarlo, por eso le digo, usted opine, usted que cree, que va a terminar en manos de quien, pues de los mismos, de los mismos con los mismos, se pagaron y se dieron los vueltos, porque según él, esos bienes deberán ir, al pueblo venezolano, ya quisiera yo ver, esa posada, ese club, esas siete empresas, esos mil siete bienes, esos edificios, esas camionetas de paquete, de alta gama, ahora qué, ahora sí, qué van a hacer, de todo eso me imagino, que si acaso, los buses, los autobuses, si acaso, ojo, si acaso, también indicó, que los bienes, de Fico y más, son 71 casas, y nombró las cantidades, pues que estos señores, han estado moviendo, y la pregunta es, y ellos, para cuándo, usted opine, gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por llegar a este punto, ser parte de esta hermosa familia, y la frase del momento, la frase del día, es la siguiente, dispón tu corazón hoy, a aprender, junto a tu mente, dispón tu corazón, a crecer, pero sobre todo, dispón tu corazón, a perdonar, muchas veces, es necesario, retomar, y perdonar, muchas veces, es necesario, soñar, que si se va a lograr, y disponerte, porque a veces, dejar todo, perder tantos años, por una molestia, que si puede tener tiempo, pero que si tiene solución, y que si tiene manera, de resolver las cosas, todo es cuestión, de que, las partes, así sea, en la empresa, en el emprendimiento, en el negocio, en el proyecto, en la familia, en las parejas, en los hermanos, en los amigos, todo tiene solución, mientras las dos partes, estén de acuerdo, en buscar la solución, y si ya, tú sientes, que lo diste es todo, da la milla extra, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, y hasta una próxima.